Y continuamos aquí en el Centro Cultural Casa del Nobel Gabriel García Márquez y en el día de hoy nos encontramos con Aida Pulido, ella es la nueva coordinadora de escuelas de formación de aquí del Centro Cultural. Bienvenida a las Cámaras de Aprecubos y bueno, primero que todo felicitarla por ese nombramiento que has adquirido y hablemos un poco sobre esos proyectos y propuestas que tiene como nueva coordinadora de escuelas de formación. Muchísimas gracias por el medio, por hacer posible que a través de Aprecubos los hipaquireños se enteren sobre la cultura de nuestro municipio, es muy importante la cultura, no solo en el municipio sino en realidad en todo el país. Para mí la cultura es la base de la construcción social y le estamos apuntando a eso, las escuelas le apuntan a eso, a crear personas que consuman cultura y que lo transmitan a los diferentes hipaquireños para así poder crear un sentido de pertenencia por nuestro municipio. Bien, pues la idea de este año es seguir con lo que hemos trabajado en los dos años anteriores fortaleciendo algunas escuelas, además abriendo más espacios, buscando más espacios de gestión por ejemplo, una de las propuestas es poder abrir nuestro salón regional de artistas en donde no solamente artistas plásticos que pertenecen al centro cultural sino también a todos los artistas, pintores, escultores, todos nuestros artistas hipaquireños puedan participar de este salón regional de artistas para lo cual los invito y aprovecho para invitarlos a que se inscriban al CIAS que es el sistema de información de artistas hipaquireños es muy importante que estén inscritos a este sistema para poder tenerlos en cuenta para poder trabajar con ellos de la mano también pues la idea es poder participar no solamente en la creación de este salón de artistas sino poder nutrir un poco las artes plásticas en el municipio invitar a exposiciones o a que se hagan exposiciones temporales con artistas del país, del departamento y también pues obviamente siempre con la idea de apoyar nuestros artistas hipaquireños Bueno, Aida es importante también hablar sobre la hoja de vida ¿Cómo es su hoja de vida? y bueno, la experiencia que ha adquirido para poder llegar a este cargo como coordinadora de escuelas Bien, les cuento, yo soy maestra de artes plásticas con énfasis en taller tridimensional de la Universidad del Bosque de Bogotá tengo un diplomado de Gerencia de Administración Cultural y Turística en este momento estoy iniciando mi especialización en Gerencia de Administración Cultural en la Universidad del Rosario además de esto pues tengo conocimientos sobre la gestión cultural porque llevo ya varios años trabajando como gestora cultural tuve la oportunidad además de ser formadora de acá del Centro Cultural algo que me parece pues muy bueno porque tengo la visión de todos los puntos, digámoslo así y pues gracias a Dios desde el año pasado a mitad de año estuve apoyando un poco más administrativamente el Centro Cultural lo cual me ayudó muchísimo para nutrirme sobre pues la información y todo lo que se maneja administrativamente en la parte de cultura y pues también de patrimonio, ¿no? que es muy importante como formadora pues también tengo unos talleres de TICS, manejo de todo lo que son los medios tecnológicos nuevos para las artes y además también hablo el idioma francés eso es interesante para aquellas personas que vienen a visitar el Centro Cultural de Casa del Nuevo Gabriel García Márquez y vienen a tomarse en fotos, también interactuar con ellos bueno, hablemos también sobre las diferentes escuelas de formación que no están aquí en el centro sino son los satélites ¿cómo se va a empezar a fortalecer este sistema? bien, pues en este momento estamos desarrollando un programa que es muy importante que se llama el Mil Guitarras Mil Guitarras quiere llegar a, este año quiere llegar a más o menos 70 espacios que son las juntas de acción comunal para esto pues este año se sumaron un poco más de formadores para Mil Guitarras porque la idea es llegar a ese punto, ¿no? en este momento tenemos distribuidas más o menos unas 500 guitarras la idea de este año es llegar al objetivo además de esto pues seguiremos asistiendo a las instituciones educativas rurales como Río Frío, La Granja, San Jorge, todas estas instituciones pues que pertenecen a la periferia de nuestro municipio y además de eso pues en la parte urbana siempre estaremos presentes en los colegios y en las juntas de acción comunal bueno, ya para terminar entonces invitemos a todos los niños, jóvenes y adultos y adulto mayor por supuesto para que asistan a las diferentes escuelas de formación se inscriban, que todavía están abiertas las inscripciones y bueno, ¿qué escuelas están todavía abiertas y tienen copos? ok, bien, las inscripciones todavía están abiertas, todavía pueden venir más o menos todo el mes de febrero van a estar abiertas las inscripciones contamos con 60 áreas, entre ellas la más grande que es música que tiene más o menos 34 formadores tenemos 5 formadores de danzas, 5 de teatro tenemos el área de primera infancia que este año cuenta con 4 formadoras artes plásticas, música y danzas tenemos arte para la inclusión seguimos manejando más o menos las mismas áreas literatura y bandas marciales también se está apoyando desde cultura las bandas marciales de las instituciones educativas bueno, Aida, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus hablar un poco sobre este proceso que se está llevando a cabo aquí en el Centro Cultural y bueno, felicitarla nuevamente por este cargo que usted ha adquirido muchísimas gracias bueno, y ustedes continúen con más información aquí en Aprecus Canal 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!